El secretario de Hacienda Arturo Herrera participó en un enlace virtual con el Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canasintra. Se hablaron diversos temas. Ayer aquí le di un adelanto de la petición que hizo el presidente de Canasintra a la Secretaría de Hacienda para considerar la posibilidad de una prórroga en el pago de los recibos de luz el próximo año. Ese fue uno de los temas que se abordó. Se abordaron más y lo vamos a comentar más adelante. Pero en una de las intervenciones que tuvo el secretario de Hacienda Arturo Herrera se refirió al uso de cubrebocas. El secretario dijo que el uso de cubrebocas será a partir de las condiciones que tiene actualmente la pandemia, a partir de que será un fenómeno con el que vamos a vivir mucho tiempo, a partir de que será algo que va a, digamos, obligarnos a tener una adecuación, una adaptación a esta nueva forma de vida. Y dijo, el uso de cubrebocas será fundamental para el relanzamiento de la economía. Vamos a escucharlo de propia voz. Bueno, eso quiere decir que vamos a tener que vivir, y pueden ustedes pensar en el tiempo que quieran, entre siete meses, un año, un poquito más, convivir con esta pandemia. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es parte de lo que están haciendo ahí, y me da muchísimo gusto ver de nuevo ahí en la pantalla. Es decir, puede haber actividades, puede haber reuniones, hay que cuidar la condición física, pero hay que tener una careta, hay que tener una máscara. Yo por aquí tengo la mía, no me la pongo porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana. Pero esto no va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos de la economía, sino va a ser uno de los elementos que permita relanzar con mayor éxito la economía. Es decir, vamos a tener que trabajar en condiciones distintas en la economía. Vamos a tenernos que adaptar. Bueno, pues ayer el secretario de Hacienda estaba muy animado con los empresarios, muy contento por tener contacto con ellos, pero sobre todo los felicitó, como ya escuchamos, porque estaban usando cubrebocas, porque él llevaba el suyo. Y porque en efecto, el uso de cubrebocas forma parte de las recomendaciones fundamentales para las y los trabajadores que han regresado a sus fuentes de empleo, que lo han hecho paulatinamente. Y que el uso de cubrebocas forma parte de las recomendaciones esenciales en México y en el mundo para, pues como una medida de contención, digamos, de que se siga expandiendo el virus por todo el mundo. El tema no parece ser compartido. Eso ya quedó claro por algunos presidentes. El caso del presidente López Obrador en México, pues es un caso más que claro. El presidente no comparte porque dice él obedece las decisiones o las recomendaciones de los médicos y los científicos. Y los médicos y los científicos que rodean al presidente López Obrador le han dicho que el uso de cubrebocas no es necesario. Esta mañana, el presidente López Obrador en conferencia de prensa es cuestionado sobre lo que dijo ayer su secretario de Hacienda a los empresarios. La necesidad de usar cubrebocas como uno de los elementos importantes para que la reapertura económica tenga una ruta segura. Y escuche usted lo que dijo el presidente al respecto. Igual que el secretario de Hacienda, ¿considera usted que el cubrebocas va a ser un elemento clave para la reactivación económica? No, pues creo que está muy desproporcionado, o sea, ojalá y fuese eso. Digo, hablando de diferencias internas. Sí, no, pues si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato. Bueno, pues, o sea, pero no es así. Yo sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos. No creo que haya dicho eso tú. A ver. Lo que lo utilicé fue como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas de cuidado y la economía va a tener que estar trabajando en circunstancias distintas. Era en un contexto de Cana Sintra. Cana Sintra va a tener que estar marcando distancias en las cadenas de producción, utilización de caretas o de cubrebocas, etcétera. Y era una analogía para decir que nos vamos a tener que reorganizar a través de mecanismos distintos. Bueno, hay que tener la piel muy dura y hay que tener el criterio muy amplio para aguantar un ritmo de trabajo así con el presidente López Obrador, que así en una conferencia públicamente hace una desacreditación de una postura adecuada, la de su secretario de Hacienda, y ahí su secretario de Hacienda se tiene que levantar, pues, un poco a recomponer la exhibición que le dio su jefe. Bueno, tiempos de la 4T, ¿qué le digo?